Lo más importante es la parte emocional y eso es lo que cambia la historia, lo que hace que o tengas éxito o fracases absolutamente en cualquier cosa que emprendas en la vida y sobre todo en un proceso de pérdida de peso. Para mí ha sido el trabajo más importante, ha sido el trabajo emocional y nadie me lo platicó. O sea, como que yo sabía que era importante porque estudié psicología y entonces sé que es un componente muy importante de la relación con la comida. Pero me fueron cayendo muchos veintes y me fui dando cuenta de muchísimas cosas. Para el momento en el que yo dije me voy a operar, ya llevaba un proceso de aproximadamente dos años de trabajo emocional, de ir a terapia, de ir a cursos, de intentar como mejorar mi vida y mejorar mi salud de distintas formas. Y fue un proceso largo, no fue una cosa que de la noche a la mañana un día me dormí y al día siguiente dije quiero dejar de ser gordo. En realidad fue un proceso que me tomó tiempo. Yo, como muchas personas en la vida, pensaba que la cirugía bariátrica era el camino fácil, era la salida fácil, era la salida de los que no se quieren esforzar y era como de alguna forma rendirse. Y entonces en el momento en el que me di cuenta que la cirugía bariátrica no era rendirme, sino realmente aceptar que necesitaba ayuda, fue un parte de aguas en la vida. Este camino ha sido de todo menos fácil, no es ningún atajo. Creo que es una herramienta que en mi caso yo necesitaba algo así, porque pues había intentado todo y nada funcionaba y nada funcionaba porque no tenía la forma de parar mi adicción a la comida. La cirugía bariátrica me dio, como cuando uno aprende a andar en bici, no es que no puedas aprender a andar en bici sin rueditas, pues se puede, va a ser más difícil seguramente. Y creo que justamente ese es como lo que a mí me dio la cirugía bariátrica, las rueditas de apoyo, ¿no? Cuando a lo mejor quería comer de más, pues no puedes. Llega de verdad un momento restrictivo donde es como de ok, hasta aquí o vomita o me siento mal o siento que la vida no vale la pena. Al llegar como a ese punto físico es donde empieza el trabajo emocional de decir a ver, ya no es hambre física, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay atrás de esta hambre, de esta ansiedad por comer? ¿Por qué estoy comiendo con tanta prisa? ¿Por qué en este momento en particular qué estoy sintiendo y por qué me quiero comer el pedazo de pizza que en realidad, pues no, o sea, después de comérmelo no me siento bien? Creo que eso fue como lo que me dio la cirugía bariátrica, como es esta herramienta para poder darme cuenta de las otras cosas que estaban atrás de mi relación con la comida. En este proceso emocional, las cosas de las que yo me di cuenta fue, uno, yo antes comía por protegerme, como por generar esta literal capa protectora como ante el mundo, ante un ambiente hostil, ante un país que es inseguro, donde yo decía, bueno, si alguien me quiere secuestrar a ver que me cargue, ¿no? Claro, exacto. Otra parte también tenía que ver con no querer verme a mí. Físicamente yo tenía un problema muy fuerte como de mi propia imagen y entonces al no querer verme era, pues, le ponemos más peso y entonces como que ya no se ve ahí una cosa ahí medio amorfa y se difumina todo, ¿no? Todas como las partes específicas de mi cuerpo que me causaban problemas. Y la tercera, que creo que de todas, esa fue la que más me sorprendió, es yo me castigaba a través de la comida. Y de eso no me di cuenta hasta que empecé a comer bien. Cuando, por ejemplo, sentía que no estaba cumpliendo con mis responsabilidades laborales de la forma en la que lo debería de estar haciendo, entonces me tenía que quedar en la oficina a trabajar hasta tarde y entonces me compraba pura porquería. ¿Qué? Una pizza, un hot dog, unas papas, un gancito, un pingüino, no sé. Y además en una cantidad que ningún ser humano debería de comer esa cantidad de comida. Bueno, pero tú en ese, perdón que te interrumpa, pero en ese entonces tú lo veías normal. Sí, a mí me parecía normal y apenitas, ¿eh? O sea, y de hecho esa es otra de las cosas que me di cuenta con la cirugía. Hoy la cantidad de comida que yo ingería era por mucho más de la que debí haber ingerido en ese momento. Y entonces conforme pasa el tiempo, uno va perdiendo la perspectiva y uno va perdiendo la proporción. Y entonces de pronto vas a comer a un restaurante donde las proporciones son una cosa brutal. Y entonces yo iba, pedí un platillo y me lo acababa. Y me lo comía completo y yo decía, ay, aquí sí me gusta venir porque las porciones sí me llenan. Sí, grandes, claro. ¿No? Y de pronto si lo piensas es como, esa porción debería de ser como para dos o tres personas. Y entonces antes sentía que ir a un buffet era ir a desquitar, ir a hacer que la casa perdiera. Y en realidad el único que terminaba perdiendo era yo. Y terminaba perdiendo porque salía de ahí sintiéndome mal, sintiéndome pesado. Y salía de ahí sintiendo que los había hecho perder dinero cuando en realidad lo único que estaba haciendo era afectar mi salud. Y son cosas de las que no me daba cuenta. Y no me di cuenta hasta que empecé a recuperar mi salud.